Nosotros pertenecemos a una cooperativa que es Agricultores Federados Argentinos, que ya hace varios años que está instalada en la zona. Tenemos nuestras oficinas acá y representada por Mauricio Paschini. Bueno, el Consejo de Administración Central, como se maneja en la cooperativa, ha decidido hacer una donación a todos los centros de salud donde está instalada la cooperativa, que son 120 localidades y en 9 provincias. Esto es en agradecimiento al apoyo que hemos recibido, no solamente los empleados, sino asociados de la cooperativa y la población en general donde nosotros estamos con todo este tema del COVID. Entonces es una forma de reconocimiento hacia todos ellos. El monto total que se va a repartir en todas las localidades es de 12 millones de pesos, pero le va a tocar a cada uno y a todos por igual, no importa el tamaño de la localidad, van a ser 100.000 pesos para cada uno. Siempre una gotita más, los hace siempre falta, para pagar insumos, a veces algunas guardias médicas, o en fin, para el mantenimiento en sí del hospital en sí, porque ahora se ha hecho ahí, por ejemplo, hemos hecho pintar todo lo que es interiormente, se hacen rejas para resguardar los elementos que hay dentro del hospital, en fin, se paga el remedio, se hace falta, bueno, siempre hace falta. La cooperadora está disponible para todas esas cosas. Y en época de pandemia ha sido muy difícil porque ha tenido más gastos, ha tenido que extremarse en cuidados, ¿no? Claro, ahí, bueno, gastos en sí son relativos, son siempre medios parejos, pero siempre hay, siempre hay gastos. Desde ya, en este momento, le agradecemos su colaboración, por lo tanto, en nombre de la comisión, estamos muy agradecidos. Yo creo que la cooperativa siempre ha estado al lado de la gente, siempre está al lado de las comunidades, colaborando con una u otra institución, en mayor o menor medida, con pequeñas cosas, por supuesto, estos montos son muy importantes, como para que sean continuos siempre, pero bueno, siempre estamos al lado de las distintas instituciones para darle una mano, porque creo que de eso se trata, ¿no es cierto? Todos unidos siempre somos un poquito más. ¿Quiénes los acompañan acá? Bueno, nosotros pertenecemos, como yo dije, AFA está en 120 localidades, pero nosotros representamos a la regional 5, que son dos localidades principales, digamos, en un centro en Las Rosas y otro en Montes de Oca. Y después también estamos presentes en Las Parejas, Sintra, Carrilobo, Calchin y Villa del Rosario. Y no me olvido a nadie, que ustedes que me ayuden, no. Vino el presidente del Consejo de Administración Central de Montes de Oca, y el señor es consejero, no, perdón, acá está, perdón, el señor es consejero de Las Rosas. Y el resto productores que, bueno, no integran un consejo, pero no son menos importantes al ser asociados de la cooperativa, ¿no es cierto? Tienen votos y votos como todo el mundo.